Noticias al día. Los indicadores de desempeño logístico, KPI, en concepto logístico. HMM abre centro de control de flotas en sus instalaciones de I más D en Busan. Transformación digital, un desafío que toda empresa debe asumir, por Andrés García Izquierdo. Exxion Fuel Cell, el camión de hidrógeno que Hyundai fabricó a compradores suizos. Prologis lanza nuevo servicio web para comprar materiales logísticos. Región de Valparaíso cuenta con la planta solar flotante más grande de Chile. Suscríbete a nuestro canal de YouTube y mantente al día con todas las noticias de logística y comercio exterior. Síguenos en todas nuestras redes sociales y visita www.mascontainer.com